Fumas cigarrinos en la marca, baja en mi cocina Tomas el café descafeinado y con sacarina Y le añade leche descremada, baja en calorías Y ese aperitivo vive en sí, cada vez que habría Es un hombre, lai, y se siente, lai Pero bebés, lai, lai, lai Compe cada día una hamburguesa descarbificada Porque el chile también son lo mío, son una arterada Riega cada día, sirve los aves, con desodorante Tiene un periquito, dice canto, para que no cante Es un hombre, lai, y se siente, lai Pero bebés, lai, lai, lai Nada sabe lo que hay que saber Nada lleva lo que hay que tener Nada tiene lo que hay que tener Nada es verdadero, todo es tan ligero En tu propio la sí suele hacer el amor con casco Siempre se la coche con un guante, porque le da asco Y tu leita en una izquierda, lai, es izquierda y tapa Baja en tantas cosas que de izquierda ya no tiene nada Es un hombre, lai, y se siente, lai Todo en él es, lai, lai, lai Es un hombre, lai, y se siente, lai Todo en él es, lai, lai, lai Muchas gracias Por Jessy que dice Así es, Avelar Y luego capturo el momento Noé Y dice Jessy, bien, bien natural, gracias Jessy también dice bien, bien natural, muchísimas gracias Y este dice Noé, uy, está vieja la canción Sí, bastante, pero muy graciosa La verdad, sí Jessy aplaude y pone una manita, el pulgar hacia arriba Muchísimas gracias Ya, ya bailé el sonidito, Germán Y ya, ya bailé el sonido Y ya bailé el sonido Y ya bailé el sonido Noé, ya bailé el sonido Gracias.